Este ejercicio sirve para activar el cuadrado lumbar y la musculatura lumbar del lado convexo en una escoliosis 3C derecha. Paciente de rodillas con los brazos en jarra. Inclina el tronco hacia el lado cóncavo dorsal. Se estira y se gira hacia afuera la pierna del lado de la jivosidad dorsal. La cadera del lado cóncavo se mete hacia adentro y se gira hacia adelante. Adicionalmente, la pierna del lado convexo desplaza la cadera en sentido caudal. En esta posición, el cuadrado lumbar y la musculatura lumbar son forzados a reactivarse. Además, añadimos la contracción escapular en la que el paciente trata de llevar el codo del lado convexo en diagonal hacia arriba y hacia afuera para contrarrestar el movimiento del bloque escapular. A partir de ahí, se realizará la respiración desrotatoria, monitorizando con nuestras manos el movimiento costal, en el cual las costillas del lado convexo se desplazarán hacia ventral y hacia craneal y en ocasiones también hacia medial y hacia craneal, si la rotación es grande.